Oscar Caramillo, secretario de Educación, aseguró que su recorrido anoche a cuatro colegios que se encuentran en paro forma parte de una rutina que acostumbra cuando se presentan este tipo de cese de actividades. El funcionario habló de una situación en particular que le preocupa y de allí su visita. Hay niñas dentro de la institución educativa después de las 10 de la noche. Eso no se puede permitir y ahí es donde entra la responsabilidad de los padres de familia cuando dejan que una niña menor de edad amanezca dentro de una institución educativa. Por los muchachos, pues los padres también serán responsables, pero las niñas es lo que más me preocupa. Sobre esta actitud, como la llamaron los estudiantes, provocadora, esto dijo Caramillo. ¿A qué se refería cuando usted decía esto, secretario? A que como las instituciones educativas están tomadas por ellos y ellos son todos los que tienen las llaves de la institución, tienen todo el control, allá no entra nadie a la institución educativa si ellos no lo permiten, pues entonces los responsables de las puertas hacia adentro deben ser los muchachos. Pero era más diciéndoles sean responsables por lo que van a hacer, sean responsables por las acciones que van a hacer dentro de cada institución educativa. Si los rectores no lo han hecho, era mi responsabilidad también. Sobre lo que aseguran los estudiantes frente a su estado de ebriedad, esto respondió el funcionario. No, para nada, para nada. Nosotros estaba viéndome el partido y después de que me vi el partido, pues entonces fui a visitar los colegios. ¿Por qué llega solo ayer, secretario? La costumbre, la costumbre. Yo siempre llego solo a las instituciones educativas porque a las 10 de la noche a quien le digo que me acompaña. Confirmó que desde hoy solicitará acompañamiento de otras autoridades y entes de control para continuar en las noches los recorridos por los colegios en paro. Consultado sobre lo que pasa con el transporte escolar, reitero que el gobierno revisa y cuestiona el proyecto para confirmar o descartar este beneficio de la canasta educativa.